En concreto, el Hospital de Cádiz, un proyecto que tenía más de una década pendiente, que se firmó un convenio en 2008 y que va a haber que renovar, y que ya se ha incluido en el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030 y que además se renovará el convenio con la Zona Franca para su construcción, para la sección de los terrenos.